Música Hola hola de Jokeros como están? Ya estamos aquí en esta segunda entrega Que es de The Joker En el cual hablaremos de Medusa Street Coaster Y el festival de terror Como pueden ver aquí ya tenemos un fondo más realista Pues bueno Empecemos con las noticias Como muchos de ustedes ya sabrán si no es que la mayoría Ya está confirmado el remake de Rocky Mountain en Medusa El cual se llamará Medusa Street Coaster La cual abrirá en verano del próximo año Esta roller coaster será la primera roller coaster híbrida en México Y esta montaña rusa ya rompió el récord al tener 7 maniobras Las cuales serán 3 inversiones y 4 foros peraltades Esta nueva medusa será más alta, más rápida Ya que irá a 93 kilómetros por hora Más suave O sea que no irá a 5 maniobras Y contará con 900 metros de vía Y al final tendrá un turno Ahora pasamos de hablar de Medusa Street Coaster a el festival de terror 2013 Este festival de terror aumentará su nivel de miedo a 7 nuevas atracciones Confirmadas atracciones de terror que va a haber Seguirá aquí ya que próximamente estaremos subiendo más videos Si te estás preguntando qué pasó con lo de adiós Medusa No te preocupes lo seguiremos subiendo Les dejo en la descripción unas páginas muy buenas Por si no le han dado like también Vengan a nuestra página de Medusa Street y Sixthats México Es nuestra hermana de Joker y Sixthats México De los mismos creadores que decidí usar mi Instagram Les dejo una página también de festivales de terror que es de un amigo Y cuáles son mis de jokeros Eso es todo por el día de hoy Nos vemos hasta el próximo video Adiós Adiós